hola amigas amigos bienvenidos una semana más al canal y muchísimas gracias por estar ahí y darle al botoncito de suscribirse hoy vamos a ver cómo regar macetas acompañadme y os lo muestro en esta zona que veis detrás de mí tengo instalado un riego automático un riego por goteo para los tiestos pero este sistema de riego automático para macetas tiene fugas vamos a ver cómo podemos solucionarlas bueno este es el aparatito que tenemos de riego automático así que lo que vamos a hacer es ponerlo en modo manual para ver cómo es que está nuestro riego y por dónde pierde y a salir la estación 2 antes de ponernos a mirar con detenimiento vamos a ver lo que es más fácil que por ejemplo esta pieza esta pieza está rota entonces ya no puedo controlar el flujo que sale por aquí y sale mucho moja todo entonces vamos a quitar esta pieza que es la más fácil y la vamos a reemplazar por estas nuevas bueno nuevas nuevas para mí que son un poco más regulables así que vamos a poner aquí y vamos a poner aquí bueno aquí tenemos aquí tenemos el verde que ya le ha abierto sí que sale aquí tenemos este circular que también sale bien aquí tenemos por goteo que está bastante escueto mejor pero mira de abajo tenemos una fuente que hay que repararlo bueno estas son las piezas que vamos a usar en este vamos a tapar el agujerito que tiene hecho con este tapón que es más ergonómico y vamos a cambiar la pieza y le pondremos esta que esperemos pues que sea fácil fatal amigo Atan No hay que meterse esto Verás que esa unión De ahí abajo Esta de ahí Me pierde mucho Vamos a ver de cambiar Vamos a ver si lo puedo quitar sin problema Y cambiarlo sin problema O sin tanto problema Vamos a ponerle un tapón Eso de sin problema va a ser que no Ahí está, vale Vamos a ponerle esta pieza Para tapar el agujero A ver si con esto conseguimos Que deje de perder Esta pieza va ahí adentro Y la metemos por ahí Y enroscamos un poquito No sé qué deciros Esperemos que no pierda Si no nos tocará quitar toda la mangue Y tenemos esta pieza Que esta pieza es igual que esta O sea que para reemplazarla debería ser igual Es de estas que os comentaba Que es gorda por los dos lados Lo que vamos a hacer es cambiar esta pieza Y poner una nueva A ver si con esto se soluciona Esto se va a salir A base de estirar O de cortar Pues esto está bastante duro aquí Vamos a tener que cortar Porque se me estrangula aquí el plástico ¿Vale? Corto aquí Hola gatito ¿Qué estás haciendo? Bueno como toda esta línea Me está dando muchos problemas Le voy a dar una oportunidad Quiero decir que si con esta no sale bien Tendremos que cambiar el tubo Muy probablemente Entonces Le hago un agujerito Este es el problema Caramba Que no está entrando tan fácilmente Ese es el problema ¿Veis? Tengo que hacer mucha fuerza Y no entra Caramba Vamos chiquet Señor Así pasó con nosotros Y fue horrible Vale Ahí está puesto Ni siquiera hizo clic No sé cómo estará puesto Y ahora vamos a poner El tubito Que este es mucho más Flexible Creo Ahora no está estrangulado No me entra Ahí Vale Uno Vamos a ver que esto Este bien cerrado Y que este No pierda Prueba dos Amigas Amigos Lo que empezó siendo Un video De cómo regar macetas Pues ahora mismo Está cambiando Para hacer Un video Con una Reinstalación De riego Por goteo Para macetas ¿Por qué? Porque he intentado Arreglar El riego Que ya tengo puesto Pero debido A la forma En la que hice Los agujeros Anteriormente Íbamos a arreglar Unas fugas Que tenían Esos agujeros Pues He cambiado El riego De agujerito He hecho agujeros Nuevos Con una maquinita Nueva Y en parte Se ha solucionado Pero ¿Qué pasa? Ni con los tapones Ha dejado De perder El riego Y como veis El riego Está aquí En el lateral De la casa Entonces Como es una casa De madera No me puedo Permitir El lujo De tener Fugas Cerca de la madera Aunque esta Es la pared Más caliente De la casa Se va a secar Rápidamente Pero No me puedo Permitir Tener la madera Húmeda Entonces Viendo que La solución Que quería aportar No soluciona Entonces Lo siguiente Que me queda Es reemplazar La tubería Gorda Por una nueva A la que Con la nueva Maquinita Le haré Un agujero Y con Los nuevos Dispositivos O elementos Que tengo Para enganchar Y empalmar La tubería De 16 Con la tubería De 6 Son nuevos Son más ergonómicos Creo que irán Mucho mejor Ya Reemplacé Uno Que no pierde Pero Como todos los demás Si pierden No puedo Dejarlos Puesto Así que Voy a hacer La reinstalación De este sistema De riego automático Para macetas Así que nada Aquí vamos Y He decidido Son las 4 y cuarto De la tarde Hace unos 30 grados Aproximadamente De calor Así que también Me ha parecido Un buen momento Para jugar con agua Y seguramente Pues iré parando El vídeo Refrescándome Y seguiremos Y ya que estamos Pues aprovecho Para explicaros Cómo hice Esta instalación Esto es una Abrazadera De un tubo De 20 Que viene Acolchadita Esto es un tubo De 16 Entonces es más grande Lo que hice Fue ponerle Un corcho Ahora lo que vamos A hacer Es desatornillar Desatornillar La abrazadera Vamos a quitar El tubo Vale Tiene un trocito De corcho Que hace Que la tubería No se mueva Entonces primero La vamos a desenganchar Y luego Vamos a enganchar Y empalmar La otra El sistema De riego Por goteo De las macetas Comienza aquí Este es un empalme Que sigue recto Va a otra zona Del jardín Pero esta Es la que viene Por aquí Debajo de la grava Sale por aquí Tiene una primera salida Aquí Que como podemos ver El suelo Está bastante seco No pierde Entonces Pasa por aquí abajo Y aquí Ya encontramos Suelo mojado Bien sea Por la maceta Pero si miramos Allí La unión También está húmeda O sea que aquí Es el primer sitio Donde pierde Y Como he ido a revisar Mis elementos He visto que Esta zona Toda esta zona De riego No tiene Válvula de cierre He decidido Hacer el empalme Con esta Llave de paso Entonces así Hacemos dos cosas Reemplazamos Y además Le agregamos Un elemento Que no tenía Que es El control Para el agua Bueno Para hacer esto Cútex Cortamos La manguera Más o menos Por aquí Yo creo que Podré poner Una maceta Si quiero que se tape Y ya está Lo que tiene de bueno Este elemento Además de que Nos va a permitir El control El control Del agua Es que viene Con una especie Como de grasilla Que hace muy fácil Su introducción Digamos En estos tubos Si es como No sé Una especie Como de aceitillo Podríamos decir Y yo aquí Tengo ya El otro tubo Que sería El nuevo Esta es la tubería Nueva Vale Acordaros que hay que Hacer presión Porque esto está Diseñado de esta manera Aquí ya lo tendríamos Y esta es El comienzo De la instalación De la reinstalación Entonces Este primer riego Lo voy a aprovechar Prácticamente todo Voy a hacer la prueba De aprovecharlo Todo como está Pero Con la diferencia De que he cambiado De punzón Antes Hacía los agujeritos Con este Si Que pinchaba La manguera Y luego Teníamos que hacer Mucha fuerza Para meter Este tipo De elemento Si Este tipo De empalme Entonces He cogido Este Esto es un Sacabocado Como lo que Se usa para el cuero Veis que tiene La punta negra Eso es porque Tiene aquí Un trozo De manguera Que ya He probado Pues entonces Vamos a hacer Este mango Es mucho más Manejable Para Para hacer Los agujeros Y vamos a probar Con este viejo A ver Qué tal Tengo otros Que son más ergonómicos Y nuevos Pero Mira qué fácil Ha sido A ver si Todo el problema Va a ser Que aunque te venda En este No sea el adecuado Un momento Este Está Salvándole la vida A mis deditos Vamos a seguir No sea el Bueno, esta sería la última parte, el dibujito para sortear esta columna y este trozo de aquí también pierde. Y hay que hacer el empalme por este lado que es por donde viene la tubería. Vamos a ver si puedo separar de algún lado sin romper nada y ni romperme la mano. Porque antes lo he intentado y me he dejado la mano contra la pared. Bailecito, perfecto. Y aquí necesitamos ubicar la tubería nueva. Vamos a ver. 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 y ahora viene la prueba de fuego ya está puesto el riego bueno amigos como ya os comenté mientras iba rodando el vídeo lo que empezó siendo un vídeo de cómo regar macetas con un sistema de riego automático para macetas para ti estos acabó siendo el reemplazo prácticamente total de la línea de riego pues he descubierto un aparatito nuevo que ahora os mostraré que es aquel sacavocado que también aparece en el vídeo y que bueno nos ha facilitado mucho la vida la verdad recomendable si vais a hacer riego por goteo con este tipo de instalación con la manguera de 16 y la de 6 milímetros este es el sacavocado del que os hablaba este es del brico veis aquí tiene todavía restos de las mangueras es como el sacavocado normal de hacer cinturones va a presión este metal aquí en la punta es lo que corta los trocitos de plástico y luego pues hace la medida para que entren estos elementos pequeños esto este es el que teníamos puesto que me perdía y los he reemplazado prácticamente todos por estos que son más ergonómicos como os comentaba seguramente estos serían más fáciles de poner sin el sacavocado pero la verdad que ha sido mucho más fácil mucho más rápido con el sacavocado sin tanto sufrimiento por mi parte estos también son nuevos estos son del lero y merlín este es otro tipo que es un poco más largo también y me había dado cuenta que no le había puesto la llave de paso esto era otra cosa que os quería comentar no sé si veis cómo brilla viene con una especie de como de aceite que permite que se escurra mucho más rápido la manguera hacia adentro la verdad que ha sido muy rápido con este también hemos reemplazado como es en maceta es mucho más cómodo este tipo de elemento de estaquita con ya con el aspersor incorporado porque permite hacer las dos cosas ubicar el riego donde necesitemos y regular la cantidad que queremos que salga y el cútex para cortar la guma esta es la tubería de 6 milímetros y este pues bueno nos ha servido en la medida de lo posible pero ya hemos visto que no que no nos ha ido bien por lo menos en esta instalación en la instalación de la huerta no hemos tenido problema con este dispositivo pero en esta instalación no sé por qué pero hemos tenido esta instalación lleva también este tipo de elemento que son los codos pero hemos conservado los que ya tenía si es simplemente hemos cambiado las tuberías donde se donde perdía el agua y esto es lo que hemos reemplazado estos elementos estos ya en su momento no me gustaron porque no se pueden regular eran los únicos que tenían en el brico pero no se puede regular el agua se supone que sale entre medio del rojo y el negro pues por ahí sale el agua y también un poquito por arriba pero claro no llegaba a ser tan grande como un aspersor ni tan pequeño como un goteo entonces por mucho que lo girarás la parte de arriba no no se regulaba el agua con este elemento no he podido regular el agua así que he decidido quitarlos este estaba roto entonces éste ya no sirve seguramente le pueda poner otra tapa de éstas porque parece que es todo igual le puedo poner la otra tapa con esta tapa ya puedo regular el agua y como también he puesto la llave de paso también puedo regular la cantidad de agua que dejo pasar a esta tubería y como habéis visto la tubería está cogida por estas abrazaderas que son del 20 y luego tenemos esas abrasaderas de plástico y eso sería todo amigos en este vídeo que podríamos renombrarlo como reinstalación de riego por goteo para macetas si tenéis cualquier duda me la dejáis en los comentarios y aquí os aparecerá para que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho y os espero la semana que viene muchísimas gracias y nos vemos